There's always someone more local and you, vato Ojo y ojo color negro, blanco, ha llegado, el disordenado, el disorbitado, de la yeka, underground, perro marginal, ladrando, en el infierno, quemándose en la orega, atento a estos men antes siento, ruido, calavera, sufrimiento, sin risa, alegría, porque ya no están con vida, soy lo único, cuando he despertado, helado, domaro, que dormía, aquí bajo tierra, me encuentro pagando condena, por creer en mi, ni en Dios, ni en nadie me vea, que va la cantera, encendía, encendía, en búsqueda de mi siguiente víctima, hay que tremar a la raza, se juan, tocando guitarra, el diablo lo mate, ahora tiene un pabellón, del fiel soy yo, pa' mami no moría con disoño, ruido, recuérdalo, aquí esperándolo, esperándolo, secuela, la escuela, de la, de la, de la, llega, de la yeka, la escena, muerte, vida, lo que era, hay que fuera, hay que fuera, hay que fuera, escribo algo interesante, vea, escuche, aprenda, rápidamente, como una furia de una bala, recién detonada, el alma completamente cargada, pa' llevárselo, a robar, armas pa'l insomnio, fronco, que está en la lava, del volcán, esperando por, su llegada, no le teman a nada, vayan con Dios y diablo, a creer en el insomnio que no deja dormir, que de que de claro, mal y pulo mente desquiciada, que no saben de saber, y dos millones de razones pa' seguir despierto, soy su, pesadilla con los ojos abiertos, crónico, insomnio vagando, por los pensamientos, ahora apoderando de tu atención, confusión, decepción, suicidas, vengan a mi, muerte lenta, letal, veneno pa' pastilla, ahora mejor sogar conmigo, la puedes encontrar, estamos en el apocalipsis, uno es netra, editable, insoportable, mala, controlable, mala, controla, mala, controla. Historia narrada, guerra declarada, anetra, editable, gozo, camarada, locura ensañada, quemada de las buenas costumbres, de estas terrazas, de barrio, lo que veo diario, mala mirada, están esperando, que este demonio actúe, pero yo no como mi malandro, esperando que se encienda la candela, sacándola de acá, llamarte a tu muerte sin control, bienvenido al sueño equivocado de la mala, maquiavélico sin control, sigue viajando, sin pasaporte, gente demoní, sin testimonio, este sufrido llamado al sueño, mirada incontrolable, la muerte letal, muerte letal, la mar incontrolable, la mar incontrolable, hable lo que hablen, seguiré con el insoportable este testimonio, la mar incontrolable, la mar incontrolable, yo siempre activo con mi calavera, viendo quién está, prender la secuela de la loquera, de las almas que tienen la guerra declarada, están esperando de apoderarse, de una decadencia letal, de una decadencia letal, la mar incontrolable, la mar incontrolable, la mar incontrolable, la vamos a ver ¡Sólo la clicaripa eso! Pero si tú ya verás, vato, alguien va a querer tumbarte en lo pala, verga ese.